Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con Guardian Tales, mundo 18, fase 14. Vamos para allá, reunión de tropitas. No se me ha apagado el mando, perfecto. Que ya estaba yo ahí, Tarabi que te vi. Vale, ahí está. De ahora en más, difundir mis órdenes por todos los medios de comunicación disponibles. Todo aquel que se acaba de mover, diríjase a la puerta 71. Allí movilizaré personalmente a las tropas y tomaré el control de la situación. Sí, su majestad. Vale. ¿Cuánta gente creéis que vendrá? Cuantos más, mejor. Debemos reunir a todo lo que respire, ya sea militar o civil. Priscila, dijiste que viste un mogollón de soldados de Saúl cuando venías hacia aquí, ¿verdad? Sí, su majestad. Estoy segura de que, no sé, no me cerrarán mis órdenes. O... Vale, hay que... Tal. Hay una manera, pero creo que tendré que poner toda la carne en lasador o algo así. Proteger a Haven Hall. Priscila, protege a Haven Hall en mi ausencia. Sí, su alteza. Cuidaos, por favor. ¿No se enmarrona? Ah, no. Bueno, no se enmarrona. Sí, yo soy ella ahora mismo. Me enmarrono yo sola. Vale. Tengo que coger esto de aquí, pero para más adelante. Reina Lilith, ¿estáis bien? ¡Piu! Habéis hecho un gran trabajo protegiendo este lugar. Sí, su alteza. Íbamos de camino a la puerta 71. Reina Lilith, ¿qué está sucediendo ahora mismo? No hay tiempo para explicaciones. Será en otro momento. Morrian está dentro. Sí, está bajo vigilancia las 24 horas. Llevadme junto de ella. Sí, su alteza. Abra la puerta, soldado. Su majestad. ¿Estáis seguras? Sí. Como digáis, su alteza. No tienes buena cara. Voy a actualizar esto porque iba el audio ahí un poco mal. Veis de mi cara. Ya estamos. Ahí viene data como opción. ¿Qué está pasando? No tengo tiempo para cotillar. Iré directo al grano. Necesito ayuda de los soldados de Saúl. Reúnelos. ¿Y por qué habría que hacerte caso? Porque el pandemonio en que está sumido el mundo demoníaco es exclusivamente culpa tuya. ¿Pero qué narices dices? Echa un vistazo ahí fuera. Agradecerás que te haya dejado vivir. Sí, Reina de verdad ha muerto. ¿Pero qué dices? ¿Qué sucede? Compruébalo tú misma. Tendrás que hacerte responsable de este asunto. Ve tú delante, Lilith. ¿La Reina Lilith de verdad vais a soltarla a la comandante enemiga? La guerra ha terminado. Ahora la necesitamos. Devuelvedle su arma. Sí, su majestad. Andando, que es gerundio. Vale, aquí no puedo coger nada. Por aquí, por aquí arriba no había nada. Vale. No sé por qué ponen estos huecos. Me confunden. Aquí no hay ninguna monedita escondida. Es que algunas veces se esconden cosas. Y entiendo que aquí... ¿Qué es esto? ¿Qué les has hecho? No es lo que les he hecho yo. Es lo que les has hecho tú. La batería L con la que inyectaste a tus soldados ha superado su límite. La batería L no era más que un potenciador. El doctor... El doctor oscuro. Doctor oscuro. ¿Habláis de ese hombre que lleva una máscara del doctor peste? Sí, ese hombre. Ese hombre es Cadem. Te ha utilizado a ti y a esta guerra también. Ese era Cadem. Esto no es más que el comienzo. Sigamos avanzando. Entiendo que aquí no me puedo meter. Aunque se para poner unas moneditas. Ya que te molestas en poner ahí la puerta iluminada. ¿Qué menos, no? ¿Qué es esa extraña grieta? Morrían. Prepárate para la batalla. Vale. Vaya mierda. ¿Qué son esos monstruos? Cadem abrier la puerta del caos en el mundo demoníaco. Y estos monstruos se están desplegando por todo el mundo. Olvídate de la guerra. Si no cerramos la puerta será el fin del mundo demoníaco. ¿Entiendes ahora la situación? Entonces, ¿tienes un plan? Voy a reunir a todos los supervivientes para formar una línea de defensa. No es el momento de pensar en raza o filiación. Necesitamos a tanta gente como sea posible. Tú comandas a los soldados de Saúl. Hablaremos sobre quién tiene la culpa después de todo. Cuando esté todo bajo control. Vale. Aquí no hay nada que podamos coger hacer. Vale. Aquí no puedo bajar. Aquí tampoco. Hmm. Vale. Ah, vale. No. Esto de aquí no. A ver. Ah, vale. Este es de aquí. Se puede mover. Hay un botoncito ahí. Me baja esto. Esto lo muevo para aquí. Esto para aquí. ¿Verdad? Chicas. Vale. Y ahora movemos esto para aquí. Y ya estaría, ¿verdad? ¿Verdad? Marmewas. Ahí estamos. Listo, Calisto. ¡Muele, Bostro! Eh, soldado. Deja de disparar. Ha perdido el norte. Parece que todos tendremos que volver a los viejos trucos. Yo te levanto y tú te encargas de... De ahí dentro. Supongo que... No tengo traducción. Allá vamos, entonces. Gobernante Morrian. Calmaos todos. Mil perdones. Creí que era usted un monstruo. Gobernante Morrian. Monstruos no identificados. Están surgiendo por todas partes. Y los soldados potenciados. ¿Qué hace la reina Lilith? ¿Qué hace con la reina Lilith? La guerra está en pausa. Resolver este asunto en un esperiado es prioritario. No importa cuántos nos cargamos. Siguen mezclando vivos. Esta vez... Esta vez... Desde ahora ayudaremos al gobierno a centrar la construcción de la línea de defensa. Ahora no es una guerra, sino una situación catastrófica. Haced la supervivencia vuestra prioridad. ¿Entendido? Sí, señora. Vale. Ahora se me ve algo mejor. Ahí. Utilizad vuestros aparatos de comunicación. Mi orden. Sí, señora. Vale. ¿Cuán rápido ha subido la moral? ¿Necesitas descansar? Sé que no hay tiempo para eso. Me alegro de que seas consciente. Ahora que lo pienso... No tenías un ayudante en el campo que te seguía a todas las partes. No sería ideal si la encontráramos primero. Aslan ya no está entre nosotros. No me acuerdo ni quién es, tío. Ella murió en acto de servicio durante el incidente del Distrito 51. Sí, a aquella la batería le causó una asesoría en el mundo demoníaco. Desde entonces no he nombrado ayudante de campo alguno. Por eso insistí sola, ¿vale? No pude hallar a alguien de reemplazo de Aslan. ¿Por qué no dijiste nada en aquel entonces a ti? ¿Qué hubieras logrado con eso? Déjate de bobadas y sigamos. No quiero descansar. Vale. A ver, por aquí... Hay algo. Cuando hay huecos, tío, me da un miedo. Que me mata. Que me mata por quedarme dormido. Venga. Morrian, morrian. Eh, consumo. Pausa, 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 pausa en la marcha. Un segundito que pongo el cargador. Fallos del directo. A ver. Ahí. Vale. Continuamos. A ver, tengo que esquivar esto mientras que le dé. Ahora me he quedado sin volumen. Vale. Fuah. Como no encuentre algo para recuperarme. Bueno. Algo nos hemos recuperado. Una mierda pinchada en un palo, pero... Algo. Aquí no hay nada. Aquí tampoco. Uf. ¿Cuánto tiempo tenemos que permanecer aquí? Estaremos seguros dentro del complejo más... Que fuera. Eh... ¿Por qué estás aún aquí? Reina Lilith. Qué alegría que estéis a salvo. Vosotros... Nosotros recibimos órdenes de contener el frente. No recibisteis el mensaje. Lo sentimos. Ninguno de nuestros aparatos de comunicación funciona. Un momento. ¿No es ella la gobernante Morriam? Es Morriam. Gobernante Morriam. Reina Lilith. ¿Qué hacéis acompañada de una traidora? Cálmese, soldado. La guerra contra Saúl la ha concluido. La raza y el estado de origen no son importantes ahora en el mundo demoníaco. Al completo debe de unificar fuerzas. Eso significa que también necesitamos vuestra ayuda. Disculpad, pero me está entrando aquí un tal. Obedecemos vuestras órdenes. Todos los soldados que aún sigan con vida se reunirán en la puerta 71. Allí levantaremos una línea de defensa y devolveremos el golpe. Si veis a alguien en camino, haced que os acompañe. Necesitamos todas y cada una de las personas. Su majestad, sí. Venga. Largo. Es inaudito. Ojalá sean pocos. Te veo ansiosa. Se debe a que Dina tal. Si bien no es mejor comandante de lo que yo pensaba, estaba convencida de que Dina era quien daba las órdenes militares. Por eso empezaste una guerra, porque querías verme en plena faena. ¿Estás contenta ahora? Dina no está aquí a mi lado. Después de la muerte de Aslan, no tenía nadie a mi lado. Fue en ese momento que apareció Caden, el doctor. Me pregunto si me iba a quedar de brazos cruzados mientras la incompetente Lilith arruinaba el mundo demoníaco. Me dijo que si no me convertía en reina del mundo demoníaco, volvería a ser no sé qué. Entonces iniciaste una guerra solo por lo que te dijo. Por la guerra que empezaste, el mundo demoníaco está al borde de la destrucción y ahora han muerto infinidad de soldados. Los cuerpos de muchos no se podrán recuperar, porque se convirtieron en monstruos. No eres idiota. Porque no dudaste de alguien tan tal. Su voz me hizo confiar en él. Era como si cada una de sus palabras rellenara. Visualizaba mi complejo de inferioridad en ti. Mirando hacia atrás, sé que tendría que haber sido menos cabezota. La que he liado. Arriba, reconocer. Error, debe impulsarte. Venga, déjame moverme. Vale. Vale. Por aquí está el amarillito. Vale. ¿Cuántos saldrán? Porque no creo que por matar cuatro bichejos... Pues sí, por cuatro bichejos me dan esto. Sorprendente. Vale. Me queda otro más. Me recupero, me recupero, me recupero. Y aún encima con monedita, tío. Mientras de la vida. O sin... O sin casi. Igual. Mientras de la vida. O sin casi. La vida. Vale, esto era sencillo Este complejo Es súper tocho Agh Aguanta un poco más Aquí no se puede descansar No pensaba hacerlo Así que no te detengas Qué alegría ver Usilesa La persona que tenéis detrás Morrian Oye tío, la gobernante Morrian Está aquí también Gobernante Morrian Está de una pieza Te dije que iba a estar bien ¿A que sí? ¿Estabais con los soldados de ese saúl? Sí señora Empezaron a aparecer monstruos horripilantes en la mitad de la batalla Así que decidimos hacer causa común Estoy seguro de que no habrá sido decisión sencilla De momento después de recibir el mensaje por radio Nos estamos preparando para marchar a la puerta 71 Bueno, nosotros también recibimos el mensaje alto y claro Chachi Estos soldados se movilizarán Soldados de saúl Terminar los preparativos también Señora, sí señora Mientras terminan allí Voy a descansar Solo será un momentito Venga Aquí no hay nada Aquí abajo tampoco Esto tampoco Vale Parece que no hay nada Ahora solo queda esperar a que aparezca la mayor cantidad de tropas posible El plan es destruir la barrera Y enfrentarnos a Kaden Y calculo que piensas utilizar a Jaime Hall Para destruir la barrera negra Lo pillas enseguida Afirmativo Milu y Binet están Vale Esto quizá tenía que haberlo hecho antes Vale Pero no pasa nada O sea, Irina está dentro de la barrera Sí Es que es el epicentro De todo este desastre Estará con vida Irina es fuerte ¿Sabes? Por eso Esta es tan desesperada Todo es por salvarla Ahora que la reina Lili está aquí Ya te digo Mostrémosle quienes mandan No, no es solo eso Necesito salvar a Irina Pero también al mundo demoníaco Y todo lo Aunque están tanto No es algo Ah, esforzando es construir Aunque siquiera Ni siquiera yo misma Sin duda Tengo que hacer esto Sin duda Lo que tú digas Reina Lili Se han analizado Varias gretas Hacia el este Venga Vamos allá Enfrentarnos Morrian Ya vienen Lili Pues no tengo mucha vida Vale Todas juntitas Les lesionamos A unos cuantos Lo bueno es que puede atacar Desde lejos Aunque no lo parezca Vale Parece que Aguantamos Bastante bien Listos para la marcha Partimos Acabemos Esto Y larguémonos Oído cocina Unámonos Hacer los soldados Antes de tal Agudan monstruos Atropel Molaría darles ahí Pal pelo Ah mira Esto está abierto ya Dos Y me faltan Tres Mira Y tres Ahí abajo Morrian Como no puede morir Pues Les dejo Ahí Desataco Desde lejitos Y listo Yo sigo aportando Mi granito de arena Sin exponerme Ya Todas Todainas Vale Porque estáis aquí Pasmarotes El camión está bloqueado Me cachis Venga A despejarlo Venga A toda pastilla Hay que pulsar la pantalla Que esto no sé por qué No me deja hacerlo Vale Vale Iré avanzando Iré por Morrian Morrian El camino está despejado Ven Morrian Morrian De prisa morrian Los monstruos vienen Hace aquí Se sacrifica Morrian ¿Qué haces? Hasta aquí puedo llegar Por otro Por lo menos Podré ganar Algo de tiempo Otras maneras De detener a los monstruos No tienes que hacer esto Date aire Y abre la puerta Entiendo perfectamente Las señales De mi cuerpo Se va A convertir Ella Es mi última Tal No seas ridícula Dijiste que querías Protegerlo Tan egoísta Por eso nunca Pude convertirme En la reina Demonio O vencerte Alguna vez Morrian No fui Capaz Tras perder Aslan Le eché Todo a perder Lo siento Lilith Bajo ningún Concento Te Rindas Aunque pierdas Algo Precioso Que no te pueda La tentación Reina del mundo Demoníaco Aquí me tenéis Engendros La muy paz Guata Queda como Heroína Ella y no Siguen apareciendo Grietas Debemos irnos Ahora La muy paz Guata Vamos Si su majestad Muy bien Nunca más Veré Tentada Renunciar Proteger Al mundo Demoníaco Se la están comiendo Ahí está Alarma O Morrian Morriste Bueno pues nada Chavales Espero que el vídeo Os haya gustado Que el vídeo Os haya entretenido Y nada Una vez llegados Hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y además a vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis Rápido A continuación O No me falle So Chavales